Gran infinidad de música que existe, yo hice un gusto estar trabajando con mi amigo José Luis, buena música, buen oído Damas y caballeros, sin más preámbulos, vamos a la música Hoy tenemos saludos medio especial para el rey de la fayuca, nada más y menos el virus del sabor Saludando a mi caramigo Pepe Calaca, toda la banda Calavera Saludando a mi valedor, el Pepo, el Negris, el Babas, toda la banda Calaveras, en el Peñón de los Baños, en el Perro de la Ascensión Hoy saludamos nada más y menos, dice, tarde pero sin sueño, ya llegó hoy, escuchando la alegría familiar Rodríguez, 184, allá en la calle Coronado Dice, hoy saludamos nada más y menos al Club Santa Julia, desde Catepecto, Morelos Saludos a la gente de Tlanepantla, muy especial por cuenta y conducta de mi gran amigo Enrique Guzmán Isla Dice, comparte y manda un saludo, muy especial toda la banda que ya se encuentra presente en la bodeguita del sabón Así es que, damas y caballeros, una cumbia y una salsa e iniciamos con el sabor de Colombia, que bonita cumbia Nada más y nada menos, Carlos Ricos, mi tocayo, nada más y menos para que usted siga bailando y siga gozando Oye la manera y hay que ocupar sonido alce, sonido en la samba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cumbia! Damas y caballeros, mira qué bonita melodía cuando llega la noche, nada más y nada menos, dedicada para mi mamá, la señora María Esther Cedillo, hasta casita Le mandamos un saludo, hoy saludamos al artista de los sonidos en México, en la zona sur mecanémica, Eli Arista, que ya nos acompaña Vamos a hacer lo bonito, mira, con sabor a Colombia ¡Cumbia! ¡Sabor! Visto, Cayo Carlos Ricos, desde Colombia ¡Vámonos! ¡Sabor! Cuando llega la noche, de parranda me voy ¡Vámonos, Necio! ¡Qué bonita cumbia con sabor a Colombia! Y darle a otro amor ¡Vamos a hacerlo bonito, mira! Lo que era tuya cumbia Le daré lo que tengo Lo que traje del mar Del mar Para la niñez de rompera Es de perla Muy especial para... Brillante del sol El rompero Son collares de perla ¡Vámonos! Brillante del sol Vamos a ver a todo el mundo ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que bámonos! Con sabor a Colombia ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Sabor! ¡Abanos, Necio! Vamos a ver a todo el mundo Toda la banda Club Cartagena Toda la banda desde Cartagena Me lo dijo Mario Ángel Que calmó mi dolor Carlos Rico de Colombia Con sabor a mi tierra Don Manuelito de Garaz Para la pequeña Sue Y su doble tierra Con mucho amor De parte de su papá La fusión latina Vaya con sabor Y dice... Y dice... Se llama Cuando llega la noche Carlos Rico desde Colombia Cuando llega la noche De parranda me voy ¡Vámonos! Para olvidar las penas Toda la banda Peña Ciento de los Baños Y darle... Toda la banda de ballena Lo que era tuyo ayer ¡Vámonos! Le daré lo que tengo Salud del canalito Eder Lomas Ya lo sintoniza mi valedor Salud del sabor Con brillante 194 Peña De los Baños Son collares de perla ¡Vámonos! Con brillante del sol ¡Báilalo que báilalo! ¡Báilalo que báilalo! ¡Tuyos! ¡Tuyos! Con sabor a Colombia Para los fármacos de la colonia Miguel Hidalgo Toda la banda de Cartagena ¡Ahí va! Dice... Para la banda del Paso C.U. La Taquerella Bendiciones Don Sería Norma Santo Domingo Coyoacán ¡Vámonos! Que era toda candela Vamos a hacerle bonito Palabra de amor Que era toda candela Tu palabra de amor ¡Sabor! Salud para el 7 Jimmy Que ya andan en visión Escuchando música sonida ¡Vámonos! Cuando... Quédate en casa Nosotros te llevamos el sabor Música Ritmo Sabor ¡Báilalo que báilalo! Con sonido hace desde el Peñón de los baños ¡Tuyos! ¡Tuyos! ¡Sabor! ¡Buenas! Toda la familia redonda Con los chipotes chingos Comandante y el Pelonduy Hoy es su cumpleaños Ya son fans de la boteguita del sabor Toda la banda de San Juan de Tijuana Que era toda candela Tus palabras de... ¡Ya se las acabaron! Que era toda candela Tus palabras de amor Fábrica de muñecos dice Sonido de la samba De parranda me voy Cuando... ¡Panzones! ¡Noche! Y bien borrachotes ¡Vámonos! Cuando llega la noche Se llama cuando llega la noche Carlos Rico de Colombia ¡Buenas! 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 Sabroso, negra Sabroso, negra Sabroso Eliarista Ella es el artista de los sonidos en la zona ¡Vámonos! ¡Buena música! Cuando llega la noche De parranda me voy Para olvidar las penas Que me dio tu querer Y darle a otra morena Lo que era tuya ayer Le daré lo que tengo Lo que traje del mar Son collares de perla ¡Vámonos! Con brillante del sol Son collares de perla Con brillante del sol ¡Báilalo! ¡Báilalo que báilalo! ¡Saa! Para las chicas comí Por las que se quedan en casa ¡Saa! ¡Vámonos! ¡Ritmo de Colombia! ¡Damas y caballeros! ¡Qué bonito el acordeón! ¡Música de Colombia! ¡Que sabe a mi tierra! ¡El piñoncito de los baños!